¡Ay! Total, ya llevo llorando a Joselito todo el día, estoy en el desfile del 84, por supuesto muy nostálgica porque el carnaval 2018, el carnaval de la sabrosura ya se acabó pero igual tenemos que despedir a Joselito con alegría, con sabor, como lo sabemos hacer nosotros los barranquilleros, así que a llorar con esas lágrimas de amor pero también muy contenta porque el carnaval 2018 salió muy bien y la verdad que superó mucho mis expectativas, aprovechó la oportunidad para agradecer a todos mis barranquilleros por el gran apoyo, por hacer de este sueño una experiencia inolvidable. La verdad que estoy muy agradecida con ellos, siempre cada momento cuando pasaba en los desfiles, todos los barranquilleros siempre transmiten esa alegría, ese amor por el carnaval y eso fue lo más bonito, incentivar el orgullo por la ciudad, por el carnaval de Barranquilla que es la fiesta más importante que tiene Colombia. ¡Avante! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha habido? ¿Por qué ha habido? ¿Por qué ha habido? ¿Por qué ha habido? ¿Por qué? ¡Ay!